Todos mis amigos que hicieron favor, los regidores hicieron favor de invitarme esta noche, todo el camino y todo el pueblo de Pauta, muchas danzas con invitación, para pasar un momento bonito, de fiesta, de amor. Así que todos, se vengan acompañados, se pueden tomar de la mano gente un momento, por favor, vamos de la mano presidente, vamos de la mano, porque vamos a recordar a los grandes de la música, por eso se van a ser sencillito que no, ¡salud!